hola qué tal bienvenidos a este unboxing y en esta ocasión tenemos el producto de konami el último que ha sacado que es batallas de leyenda terminal revenge entonces para empezar vamos a hablar de pues el monstruo de portada la verdad es que el arte es buenísimo a mí me gusta mucho y creo que es muy nostálgico la verdad es que todo lo que tiene que ver con blue ice se busca bastante y pues vaya la carta a la carta decidieron imprimirla de premio o de lotería entonces es muy similar con lo que pasó con dragón entonces pues va a ser muy buscado y pues no lo sé con qué corte corremos y pues bueno vamos a comenzar con toy soldier la verdad es que estas cartitas son muy muy curiositas y de en cuanto al arte también es bastante llamativo electro blaster el final de anubis muy bien esta carta pues digo ya tiene bastante tiempo en el juego y yo creo que también se va a buscar bastante y también hay soporte para inferno y pues la verdad es que este producto suena muy bien a mí la verdad es que me llama mucho el soporte de skystriker toy tank también muy bueno shaming star dragon la reimpresión de los sprites la verdad es que también era algo que pues ya hace falta konami no lo imprimió en en la megalata del año que le correspondía entonces pues normalmente eso quiere decir que lo van a usar para pues bueno vender otro ser no y en este caso de este de aquí también el rubén también tema de grandes y bueno la verdad es que el spray también fue una estrategia pues que al menos a mí me gustó bastante y pues se puede jugar con muchas cosas y creo que también es una de sus ventajas y puedes bueno no recordemos más bien no hay no hay que olvidar lo lo cara que estaban los caras que eran las cartas cuando salieron sobre todo spray blue que creo que fue de lo de lo más caro que bueno se les ocurrió ponerlo en secreto también viene esta el green se parece no sé si sea otra reimpresión o si sea diferente no lo recuerdo pero bueno spray jet a ver si logramos también juntar una base spray sería muy interesante pues volver a jugarlos y pues bueno también aprovechando no que ya están reimpresas bastantes cartas por ejemplo se jugaba con runic y pues bueno la verdad es que también lo runic llegó a estar bastante caro sin embargo ya ya se imprimió y bueno también menos soporte para inferno y esta carta que también les comento ya tiene bastante bastante tiempo scrap goblin y también para genex tiene para la barrera de hielo pero bueno también vienen estas nuevas cartas que se van a utilizar lo que estaba viendo hay un arquetipo que viene que hace uso bastante de ellos orcus también viene a por supuesto el soporte a skystriker que es y pues lo vamos a buscar justamente estamos hablando 6 cianos esta carta es este pues es pues digamos regular para el arquetipo la verdad es que lo he jugado en master duel y pues bueno si si ayuda bastante en el recovery sobre todo pero bueno seguramente ustedes tendrán un poquito más de experiencia con eso y pues bueno la verdad es que no viene completo el soporte de perdón de skystriker seguramente los van a meter después pero también viene esto que es branded no sé por qué konami quieren bastante al arquetipo y muchas de sus cartas las están bueno existen en rareza en esta rareza de starlight o 25 aniversario entonces la verdad si ustedes juegan esa estrategia y la quieren super folia pues la verdad es que muy bien y si no pues bueno también ya tantas impresiones que tienen que han hecho bastante accesible no sé si se acuerdan cuando salió al uber de estero de espía en su expansión era una carta secreta entonces fue una expansión la verdad que no se vendió bastante bien pero pues a final de cuentas era pues la carta se necesitaba tres para para jugar para competir y la verdad es que esa baraja que nosotros la jugamos en su momento y fue bastante pues bastante buena la verdad era eran eran muy interesantes las partidas y bueno en algún punto dejamos de jugarla pero pues ha recibido muchísimo soporte entonces en su momento valor de estero de espía secreto pues estaba carísimo las reimpresiones que nosotros conseguimos fueron las las ultras que fueron las primeras que imprimieron creo imprimieron perdón y pues bueno ya un poquito más bajo el precio pero aún así seguía elevado para hacer una ultra y pues bueno ahora con lo que es la reimpresión del rarity pues bueno ya está súper accesible y no solo eso también si si les gusta pues bueno las barajas brillosas pues también las pueden conseguir bastantes cartas de de esa estrategia en este en rareza starlight o 25 universal y bueno también tenemos aquí el tema no de los 6 de los y de las del iceberg en este caso brionac que bueno la verdad es que este arte se ve bastante bueno en su momento me bueno yo jugué este brionac a los inicios pero pues bueno obviamente ya estaba reimpresa también fue una carta que en su momento jugué este pues costaba bastante incluso me acuerdo de el sistema este de las del terminal que llegaron a poner ahí en ciudad de méxico también bastante interesante el concepto pero recuerdo que saqué creo que un sobre o algo así pero obviamente no nos fue muy bien pero sí sí fue fue curioso la forma de introducir ese producto aquí en latinoamérica y pues bueno la verdad ya no sé qué pasó últimamente con esa con ese del terminal y pues bueno la verdad es que en cuanto a ratios no sé cómo estén pero miren están saliendo bastante de estos dos pilares la baja que reyes que es esto monkey corte está este este parece una caricatura no bastante curiosa no sé si tenga algún algún uso competitivo pero bueno y bueno la verdad es que no nos contamos como está el tema de ratios la verdad es que no sé qué tan fácil lo que de 25 aniversario pero el set es bastante amplio la verdad es que he visto varias cartas que vienen con esa rareza entonces yo esperaría que no que no fuese tan tan alto no obviamente en una caja solamente pues si está tal vez un poco complicado no y pues bueno inferno hay inferno hay también y pues bueno estamos por terminar y también lo que he visto pues bastante son las cartas de sprite miren sprite sprint entonces parece que sí al menos se va a lograr una base cita de los sprites pues la verdad ya están ya están bastante golpeados entonces pues bueno no sé qué tan importante también esta carta está muy buena leyenda y exodia y pues el arte también está bueno está bueno todo lo que tiene que ver con exodia siempre siempre es muy llamativo y bueno vamos a dar el último sobre vamos a ver si pues tenemos suerte y bueno sustituto y listo listo pues aquí hay una pequeña muestra de lo que nos salió la verdad es que en general pues no nos fue tan bien no nos salieron pues las secretas que más se están buscando y pues bueno el producto la verdad es que lo veo bien lo veo bien me agradó el set como tal no no tampoco digamos está súper roto pero bueno al menos está un poco decente y pues bueno nosotros vamos a seguir abriendo sobrecitos para ver si nos sale alguna de rareza de 25 aniversario así es que nos vemos en el próximo yugian box vamos a ver si nos vemos en el próximo yugian box